Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo desde redes sociales, ya sea desde Núcleo CTI o desde SIGNOVA-HGO. Les damos la bienvenida a este nuevo coloquium de la semana en donde tenemos varios invitados que nos muestran un poquito de su trabajo que hacen en diversas instituciones de aquí del Estado de Hidalgo. Y pues bueno, el día de hoy nuestro invitado de honor es el Dr. Diego Adrián Favila Gustos, que nos va a presentar la charla Aplicaciones bajo la Sinergia de la Mecatrónica y Óptica. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias. Y pues bueno, también invitamos al público a que nos deje cualquier dudo o comentario hacia el doctor en la sección de comentarios de Facebook para que al final se los hagamos llegar al doctor. Y pues bueno, antes de que nuestro invitado comience su charla, vamos a hablar un poquito también de su trayectoria. Él es ingeniero en Biónica por la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnología Avanzada. También tiene la maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco. Y es doctor en Comunicaciones y Electrónica con especialidad en Instrumentación Fotónica en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Culhuacán. Es autor de varios artículos en revistas y patentes, también ha dirigido diversos trabajos de titulación a nivel licenciatura y también es mentor por el Programa de Educación para el Desarrollo de Emprendedores por la Escuela de Salud Pública THCAN por la Universidad de Harvard. Su área de investigación está enfocada al desarrollo de sistemas optomecatrónicos enfocados a diversas aplicaciones como el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, control de calidad, procesamiento de señales bioeléctricas, realidades extendidas, entre otras. Actualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y es profesor de tiempo completo en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. Y pues bueno, sin más por el momento, doctor, le cedemos los micrófonos. Sí, muchas gracias por la presentación y muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Me voy a compartir pantalla? Claro que sí. Ok, ahí ya se ve, ¿verdad? Listo, sí, ya la podemos ver. Perfecto. Bien, nuevamente muchos buenos días a todos, buenas tardes. Vamos a iniciar con esta pequeña plática. Vamos a hablar principalmente de algunas aplicaciones que en nuestro grupo de trabajo hemos desarrollado y que son empleadas o desarrolladas bajo la sinergia de lo que es la mecatrónica y la óptica. Sí, yo formo parte de lo que es el laboratorio de octomecatrónica de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo. Y bueno, muy importante. Muchos hemos oído el término mecatrónica, ¿no? Incluso varios de nuestros familiares, amigos, estudian o han estudiado esta carrera, donde, bueno, pues principalmente cuando nos dicen mecatrónica, imaginamos lo que está aquí en las imágenes, ¿no? Vemos un brazo robótico o los sistemas de ensamble en las empresas de autos, ¿sí? Que en realidad todo eso es mecatrónica, ¿no? Como sabemos, la mecatrónica es una fusión de tres, de cuatro campos principales, ¿no? Lo que es la electrónica, lo que es la mecánica, lo que es el cómputo, lo que es el control, ¿sí? Entonces, mecatrónica es un campo bastante amplio, pero, ¿qué pasa cuando la mecatrónica y la óptica se juntan, o se fusionan, o hacen sinergia? Pues vamos a encontrar algo que se llama la optomecatrónica, ¿no? Esta optomecatrónica es una fusión, ¿sí? Si vemos aquí en este diagrama, como le decíamos de mecatrónica y óptica, pero también engloba, obviamente, los campos como son óptica, mecánica, electrónica, etcétera, ¿sí? Entonces, muchos de nosotros hemos visto sistemas optomecatrónicos, ¿no? En nuestra vida cotidiana, pero quizá a veces no lo identificamos por el nombre, porque en realidad el nombre es un poco raro para algunos, ¿no? Optomecatrónica, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros veamos ahorita algunas aplicaciones que hemos tenido de eso. Ahora, ¿por qué este término es muy importante esto de optomecatrónica? ¿Por qué nace o por qué se crea? En los últimos años, si nosotros hacemos un poco de memoria, vendo noticias, investigaciones, etcétera, ha crecido mucho el desarrollo de los sistemas LED y los sistemas láseres y el desarrollo de materiales optoelectrónicos, ¿sí? Entonces, estos láseres, estos LEDs, se han empleado para muchísimas aplicaciones, ¿no? Que vuelvo a insistir, a veces no lo vemos porque ya es tan cotidiano que ya se nos hace normal, ¿no? Por ejemplo, yo muestro aquí en la figura algunos láseres, ¿no? Que algunos incluso lo ocupamos cuando nos damos clase, ¿sí? O incluso para juegos. Un puntero láser que puede ser de color rojo, verde, azul, etcétera. Pero lo utilizamos de manera cotidiana, ¿no? E incluso para algunas cuestiones de entretenimiento, se utilizan estas fuentes de luz láser, ¿no? Por ejemplo, cuando ponen luces en fiestas, ¿no? La iluminación LED también ha crecido durante los últimos años, ¿sí? Por ejemplo, antes nosotros en el hogar teníamos focos incandescentes, ¿no? Actualmente ya es difícil ver un foco incandescentes. Por lo regular, lo que tenemos es iluminación LED. E incluso iluminación LED que la podemos controlar desde nuestro teléfono, generar diversos colores, etcétera. Incluso en la aplicación directa, pues en televisores, ¿no? Siempre se habla de televisores tipo LED, ¿no? Que mejoran la calidad de la imagen con alta resolución, etcétera. Entonces, este tipo de elementos, los LEDs y los láseres, son muy empleados, ¿no? Ha crecido mucho, se ha desarrollado bastante esto. Y esto ha permitido que se incorporen a los sistemas mecatrónicos, ¿no? Y fusionados, pues muestran lo que es un sistema optomecatrónico, ¿sí? Adicionalmente, pues ha crecido mucho los elementos optoelectrónicos, ¿no? Como son los elementos detectores. Detectores de luz para diversas aplicaciones. En la parte inferior podemos mostrar uno que es típico para nosotros. Lo que es una cámara digital, ¿sí? De hecho, cuando nosotros hablamos de una cámara digital, inmediatamente pensamos en el teléfono, ¿no? En el teléfono que tiene una gran resolución, incluso por ahí, incluso comerciales, etcétera, noticias. Hasta muestran, ¿no? Tu teléfono, tu smartphone tiene una cámara de tantos megapíxeles y llega a tener un alcance que puedes ver hasta la luna, dicen algunos, ¿no? Entonces, esos son los desarrollos tan grandes que se han tenido en el área de óptica o de optoelectrónica, ¿no? Entonces, todos esos desarrollos han permitido que junto con los elementos mecánicos, control, cómputo, etcétera, pues se desarrollen estos llamados sistemas optomecatrónicos, ¿no? Entonces, algunos elementos que nosotros conocemos más de cerca, ¿sí? Que son de este tipo, pues son los que mostramos aquí en las imágenes, ¿no? Impresoras que utilizan láseres internamente, impresoras láser, ¿no? De hecho, se le llama impresoras láser. Tenemos algunos proyectores, ¿sí? Tenemos reproductores de disco, sobre todo, por ejemplo, el último que existió fue el llamado Blu-ray, ¿no? Que en realidad internamente tenía un sistema mecánico y un sistema con un láser azul, ¿no? Por eso de ahí el nombre, ¿no? Los cámaras fotográficas, los controlos remotos, pues utilizan detectores y emisores de luz, ¿sí? Las pantallas planas, lo que comentábamos hace rato, las pantallas LED, las pantallas OLED incluso, ¿no? LED ya tomados de tipo orgánico, ¿sí? Entonces, otro tipo de aplicaciones donde vemos esto, pues es el desarrollo de fibras ópticas, ¿sí? Cuando hablamos de fibras ópticas, inmediatamente pensamos en telecomunicaciones, ¿no? De hecho, cuando nosotros hablamos de nuestro servicio de internet, ¿no? Por ejemplo, servicio de televisión de paga en algunos casos, pues dicen es que el mejor servicio es por fibra óptica, ¿no? Y prácticamente todas las telecomunicaciones actualmente ya son por fibra óptica. Que pueden servir, insisto, para cuestiones de comunicaciones, pero también podemos tener cuestiones de entretenimiento, ¿no? Por ejemplo, actualmente cuestiones de diciembre, ¿no? Podemos utilizar un árbol de Navidad con fibra óptica. Ya no hablamos de foquitos, ya no hablamos de los focos antiguos de piloto, etcétera, ¿no? Ya hablamos de fibra óptica o incluso, pues, de LEDs, ¿sale? Entonces, este tipo de dispositivos o de elementos que a veces no visualizamos, en algunos casos, son puramente ópticos, ¿no? Fibras ópticas, detectores de luz, ¿sí? Y diodos láser para emisión de patrones de comunicación, etcétera. Entonces, todo este tipo de cuestiones manejan, ¿qué? Elementos ópticos. Por eso su gran importancia, ¿sí? En otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, utilizamos sensores de tipo láser, ¿no? Para cuestiones de medir distancias, para cuestiones de telemetría, para cuestiones de iluminación. Por ejemplo, en la figura superior se ven cuestiones de iluminación de tipo láser, ¿no? Que, como comentabas hace rato, pues, a veces no los vemos porque ya es común para nosotros. Pero si nosotros nos vamos al fondo de todo eso, pues, tenemos LEDs, tenemos láseres, tenemos por ahí este otro tipo de detectores, etcétera, ¿no? En cuestiones de medición, pues, se utiliza muchísimo la medición con láseres, ¿no? Sensores de tipo láser, que son los mejores tipos de sensores, ¿no? Para algunas aplicaciones. Por ejemplo, en el uso, en la seguridad industrial o militar, bueno, pues, tenemos diversos tipos de aplicaciones, ¿no? Para cuestiones de misiles, para cuestiones de alcance, para cuestiones de visión nocturna, muy importante, las cuestiones de visión, ¿sí? Este tipo de elementos, pues, son ampliamente usados, ¿no? Y la mayoría de los dispositivos que se utilizan en este tipo de campo, pues, utilizan principalmente el uso de láseres, ¿no? ¿Sí? En cuestiones de aplicaciones de entretenimiento, pues, vemos lo que se conoce como la holografía, ¿no? Bueno, hay aplicaciones, por ejemplo, que incluso ya podemos nosotros comprar, o está a nuestro alcance, los llamados ventiladores holográficos, ¿no? Podemos tener un ventilador que nos genera una imagen tridimensional, ¿no? Que en realidad, internamente, es un sistema mecánico que gira y, pues, ahí genera algunos patrones que nosotros queremos, ¿no? Que aparentemente se ven en tercera dimensión, ¿sí? Entonces, este tipo de cuestiones, pues, su base, que es, pues, un sistema mecánico giratorio y un sistema de iluminación que puede ser LED o puede ser láser, ¿no? En la imagen, en la parte superior, también vemos, por ejemplo, en cuestiones de shows, conciertos, pues, se utiliza muchísimo estos sistemas, ¿no? Estos sistemas láser que generan patrones de... que forman figuras, patrones, ¿sí? Y que en realidad están controlados por un sistema mecánico, ¿no? Y se pueden programar, ¿sale? Entonces, son aplicaciones donde existe esta fusión de la mecatrónica o esta sinergia de la mecatrónica y de la óptica, o sistemas optomecatrónicos, ¿sí? Que a veces no... que no son comunes para nosotros, en el sentido de que, pues, no vemos lo que hay atrás, ¿no? Pero que en realidad ahí existen, que así se les conoce, ¿no? En cuestiones del área de salud, pues, tenemos igual bastantes aplicaciones, ¿no? Hay bastantes aplicaciones donde se utiliza, ¿qué? Pues, cirugía láser, ¿no? Siempre se habla de, vamos a utilizar una cirugía láser para cuestiones de estética, para cuestiones de recuperación, por ejemplo, de los ojos, para cuestiones de corte, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, a personas que ya se utilizan algunos tatuajes, dicen siempre que ya me lo quiero quitar, que utilizan, pues, un sistema láser para quitar ese tipo de tatuajes, ¿no? Ese tipo de figuras que se... que de alguna manera obtuvieron, ¿no? ¿Sí? Entonces, estos sistemas, ¿sí? En realidad, pues, están basados en mucha óptica, ¿no? Sistemas de iluminación, ¿no? Las aplicaciones que podemos tener son diversas. Por ejemplo, en la parte inferior, muestro por ahí, se ve como una especie de paleta. Esa paleta son sistemas LED que se utilizan, pero ahora para generar algún tipo de tratamiento en la persona, ¿no? Del otro lado, hay una... si alcanzan a ver, hay una figurita que tiene una iluminación azul. Esa iluminación azul, sobre todo para cuestiones de tratamiento, por ejemplo, en niños o bebés que tienen nitericia, ¿sí? Normalmente se utiliza una terapia con radiación de azul, ¿no? O longitud de onda en el azul, ¿sale? Entonces, estos sistemas, si nosotros vemos ese sistema de luz azul, pues, tiene un sistema mecánico para que se pueda acoplar o se pueda dirigir hacia donde se encuentra, en este caso, el paciente, ¿sí? Entonces, mucha relación que existe entre esos sistemas mecatrónicos y esta parte de óptica, ¿no? Nosotros, ¿hacia dónde hemos ido con todo esto? A utilizar, pues, estos sistemas ópticos y en sistemas mecatrónicos implementarlos para generar una aplicación. Una aplicación ya más específica, ¿no? Fuera de las que acabo de mencionar, que son, por ejemplo, aplicaciones militares, aplicaciones en mediciones, aplicaciones en medicina, aplicaciones en entretenimiento, etc. ¿De dónde parte? Pues, parte de esto que tenemos aquí, ¿no? Va a partir de algo que nosotros conocemos, que nos enseña en nuestros cursos de física, desde nivel medio superior, nivel superior, ¿sí? Estos fenómenos que ocurren, ¿no? ¿Qué pasa con la luz cuando se propaga, cuando interactúa con un medio? Pues, puede haber diferentes fenómenos, ¿no? Puede haber fenómenos como reflexión, puede haber fenómenos como refracción, como esparcimiento, como absorción, como transmisión, como dispersión. Todos estos fenómenos son la base para que estos sistemas optomecatrónicos funcionen, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las comunicaciones por fibra óptica, pues, existe este fenómeno de transmisión, ¿no? Es un ejemplo claro, ¿sale? Entonces, nosotros necesitamos conocer cómo son estos fenómenos, ¿para qué? Para que los podamos aplicar a lo que nosotros nos compete o a la aplicación específica que queremos dar nosotros. Entonces, cuando se habla de las aplicaciones de la luz, por lo regular siempre se divide en dos grandes rubros, ¿no? Yo tengo mi fuente de iluminación y ¿qué quiero hacer con ella? O ¿qué pasa con interactuar con el medio? Hay dos posibles caminos. Uno, que el medio con el que interactúa la luz afecta a esa luz o que la luz va a afectar a ese medio, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos que el medio afecta a la luz, podemos dividir en un grupo de aplicaciones que pueden ser para el caso de, por ejemplo, médico, diagnóstico médico, imágenes médicas, cuestiones que se llaman espectroscopías, por ejemplo, para cuestiones de caracterización de materiales, etcétera, ¿sí? Pero también vamos a tener el otro camino, que es cuando la luz afecta al medio. Por ejemplo, aquí una aplicación puede ser corte y grabado. Por ejemplo, hemos visto máquinas que graban. Algunos de nosotros queremos que, por ejemplo, el material de madera, MDF, se grave algo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Tenemos un sistema mecánico, ¿sí? Y que va dirigiendo un láser sobre ese material, ¿no? Y se va generando un patrón o se corta el material, etcétera. Entonces, es una aplicación donde la luz afecta al medio, ¿sí? Entonces, y no solamente son esas aplicaciones, ¿no? Podemos tener aplicaciones como son tratamiento, ¿sí? O conversión de energía. Por ejemplo, la que mencionaba hace un momento, que se utiliza, por ejemplo, para quitar los tatuajes, ¿no? Es una aplicación donde la luz afecta al medio, ¿sí? Porque en realidad lo que queremos es borrar de nuestra piel esa figura que fue grabada, ¿no? Por así decirlo, ¿sí? O, por ejemplo, en las cuestiones que mencionaba hace rato de tratamiento para el ojo o estético. ¿Qué pasa aquí? La luz va a afectar el medio porque va a generar un efecto sobre el tejido, ¿no? Sobre la piel, ¿vale? Entonces, esos son los dos grandes rubros que se pueden dividir tomando la interacción que existe entre la luz y un medio. Que el medio puede ser un medio biológico, puede ser un material sólido, puede ser un material líquido, etcétera. ¿Sí? Tomando esto en cuenta, ¿hacia dónde hemos ido nosotros? Nosotros hemos desarrollado varias aplicaciones. Varias aplicaciones que tienen como meta satisfacer alguna necesidad que tienen, por ejemplo, en el sector médico, que hemos trabajado mucho con el sector médico, ¿sí? En cuestiones de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ¿sí? Hemos desarrollado también aplicaciones o sistemas optológicos para cuestiones de control de calidad, ¿sí? Para cuestiones de análisis y tratamiento de aguas, etcétera. En estas diapositivas voy a mostrar algunas aplicaciones que, por ejemplo, hemos desarrollado, ¿sí? Tomando en cuenta, pues, estos desarrollos o esta sinergia entre la mecatrónica y la óptica. Por ejemplo, en esta figura estamos mostrando un sistema de microscopía epifluorescente, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos? Desarrollamos un pequeño microscopio epifluorescente, ¿sí? Donde, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas nos solicitaron esto, que si podíamos apoyarlos con un sistema que permitiera medir o visualizar la fluorescencia en algún material biológico, principalmente en células. La fluorescencia, ¿qué es? Por ejemplo, la fluorescencia es un proceso de absorción y emisión de luz. Entonces, por ejemplo, para que quede quizá un poquito más claro, cuando nosotros o cuando alguien ha ido, por ejemplo, a una discoteca, ¿sí? La luz siempre está apagada, ¿no? Y de repente nuestras playeras empiezan a brillar, ¿no? De un cierto color. A eso se le llama fluorescencia. ¿Por qué? Porque la luz que está incidiendo sobre el material, por lo regular, es de tipo ultravioleta o que le llaman luz negra, ¿sí? Y esa luz negra, al incidir sobre el material, absorbe la energía de esa luz ultravioleta y reemite parte de esa luz. Entonces, esa parte, esa luz que reemite es visible y hace que se vea que todo está encendido, ¿no? Por ejemplo, los vasos estos de colores, cuando le hacen pasar a una luz láser, se enciende su color. A eso se le llama fluorescencia, ¿sí? Pero eso son para aplicaciones de mantenimiento. Por ejemplo, para nosotros, en este caso, es una aplicación ya biológica, donde lo que necesitaban los médicos, pues es inyectar un colorante sobre una célula, sobre un material biológico y detectar algún material o algún daño en la célula de forma particular, ¿sale? Lo que hacemos aquí es que diseñamos este microscopio que lleva una configuración epiflorescente. ¿Por qué se llama epiflorescente? Porque si nosotros observamos, en esta sección viene una fuente de luz y solamente deja pasar un solo color o una sola longitud de onda, ¿sí? Con esa longitud de onda, nosotros irradiamos un material, ese material genera esa luz fluorescente y nosotros la detectamos con una cámara, ¿sí? Entonces, esta configuración que está aquí, que se le conoce como configuración epiflorescente, la mostramos del lado derecho, ahí ya se ve cómo está conformado, ¿sí? Este microscopio, en este caso, esta barrita que está aquí con un círculo azul, es un diodo láser, ¿sí? Nosotros colocamos un diodo láser, internamente viene un llamado cubo que se llama cubo óptico, si nosotros nos damos cuenta en la figura de este lado de colores, viene algo que se llama espejo dicroico. Ese espejo dicroico lo que hace es que refleja la luz con la que vamos a iluminar la muestra, pero a la vez nos permite o transmite la luz que emite esa muestra, ¿sale? Este espejo que se ve aquí a 45 grados se coloca aquí internamente, ¿sale? Entonces, este microscopio nosotros lo desarrollamos o lo desarrolló un alumno de aquí de la unidad, ¿sí? Y lo configuró de tal manera de poner diferentes objetivos, de tal manera que podamos ver amplificaciones de 10, de 4, de 100, etcétera, las que nos solicitaban los, en este caso, los médicos. Es importante mencionar aquí también, ¿sí? Que en este microscopio, pues nosotros utilizamos un sistema mecánico, un sistema mecánico, una mesa XYZ, que nos permite realizar pasos del orden de micrómetros, de tal manera que podamos irradiar la muestra en diferentes puntos y hacer un barrido completo sobre ella, dependiendo de las necesidades, en este caso, del médico en cuestión. En la parte superior mostramos un diagrama o un esquema de cómo está conformado este sistema. Ese sistema, pues va a tener un sistema de control, un sistema de alimentación y un sistema de encendido de la fuente de luz. En este caso, pues nosotros utilizamos diodos láser, ¿sí? Vamos a utilizar un sistema de control para la mesa XY, para que nosotros o para que el médico o la persona que vaya a utilizar el microscopio pueda decidir cómo va a ser el barrido sobre la muestra, y podamos ver o visualizar la imagen, ¿sí? Aquí también se desarrolló una interfaz gráfica en un software que es de muy fácil uso, es muy intuitivo. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros como ingenieros podemos desarrollar una interfaz muy bonita, ¿no? Pero tiene que quedar para las necesidades de la persona que nos lo está pidiendo, que sea lo más fácil de manejar, sin que tenga ningún problema, que no estén teniendo algún detalle para poderlo controlar. En esta parte superior muestro algunas imágenes que nosotros obtuvimos con amplificaciones de 4, de 10 y de 100. ¿Dónde? Bueno, colocamos una muestra de un tejido biológico y nosotros vamos viendo cómo se va amplificando la imagen y se va visualizando de una manera mucho más adecuada. Este equipo lo desarrolló un compañero de la carrera de mecatrónica durante su servicio social. Estuvo completándolo. Entonces, es un sistema, si nosotros nos damos cuenta, es un sistema que tiene una parte mecánica, que tiene una parte de programación, que tiene una parte de control, que tiene una parte de óptica, incluso tiene una parte de procesamiento de imagen. Entonces, es un sistema que se conoce como un sistema optomecatrónico, porque es parte de todo esto. Otro tipo de aplicación en la que nosotros nos hemos adentrado un poco es en el desarrollo de fotorreactores, cuya aplicación principal es la fotodegradación de compuestos orgánicos en agua. Nosotros sabemos que la contaminación en el agua es un problema grande, tanto en regional, aquí en el Estado de Hidalgo, como a nivel nacional. ¿Qué fue lo que nosotros estamos proponiendo? Bueno, pues estamos proponiendo un sistema con iluminación LED, en este caso, de longitudes de onda cercanas al ultravioleta o en el ultravioleta, que nos permitan irradiar muestras con algún componente orgánico y fotodegradarlo. Es decir, con la luz ultravioleta se va a generar una reacción y poco a poco se va a ir degradando ese compuesto que se encuentra en el agua. Pero antes de desarrollarlo, nos encontramos nosotros que existen en el mercado diferentes sistemas, como estos que muestran la parte superior, tres sistemas que se encuentran comercialmente. ¿Cuál fue el problema de esos sistemas que se encuentran comercialmente? Si ustedes alcanzan a ver, pues prácticamente está el sistema y al lado se ve la radiación, que es radiación de tipo ultravioleta. Sobre todo este que está colocando la mano es radiación ultravioleta, aunque si bien trae un guante, pues son sistemas que están totalmente abiertos, lo cual no debería ser. Y no debería ser porque es radiación que puede ser peligrosa o es peligrosa para cualquier persona. Nosotros desarrollamos un sistema de fotorreacción, está en la parte inferior, está como rectángulo negro. Si ustedes se ven, o si ustedes dan cuenta, no hay salida de luz. ¿Por qué? Porque la luz se encuentra totalmente aislada del exterior. La idea es que nosotros, este círculo que está aquí, es una perilla para subir una tapa. Si nosotros colocamos nuestra muestra, programamos el tiempo que nosotros queremos estar irradiando la muestra y simplemente arranca el sistema y él puede irradiar y hacer el proceso que tiene que cumplir. Sin la necesidad de estar ahí nosotros monitoreando, porque el sistema es automático, se programa y automáticamente va irradiando todo el tiempo, asegurando que la reacción es constante. Y simplemente nos avisa a él cuando ya termino. Cuando emite una alarma y nos avisa que ya termino de irradiar. Entonces, sin ningún problema, nosotros podemos levantar la tapa y visualizar la sustancia. Junto a esta fotografía, mostramos una foto de dos vasos de precipitado. El primero de ellos muestra, donde se ve el color azul prácticamente, una muestra de solución con azul de metileno. Fueron pruebas que nosotros hicimos con una solución de 100 partes por millón. Y junto, en un vaso pequeñito, mostramos el resultado después de ser irradiado en un tiempo determinado. Si ustedes se dan cuenta, pues prácticamente degradó el color de este azul intenso al que tenemos aquí. ¿Cómo también se validó? Por ejemplo, se hicieron pruebas, y después de 90 minutos de una fotorreacción con óxido de titanio y un elemento centrífugo, vean la diferencia. Aquí tenemos en la parte azul, este azul de metileno, y en el pequeño vasito tenemos el resultado después de 90 minutos. Se realizaron también mediciones del espectro de absorción, donde claramente se fue observando que la azul de metileno fue disminuyendo en su concentración. Ahí se muestran las mediciones después de diferente tiempo. Entonces, lo que nosotros hicimos aquí fue un sistema de fotorreacción que, en este caso, fue a la medida de la persona, tenemos un colega químico, que nos pidió que lo apoyáramos con este sistema. Entonces, este sistema permite irradiar una sustancia y aplicar una fotodegradación. Este sistema, pues se puede decir que fue el sistema base. Ahora nosotros, actualmente nos encontramos desarrollando un sistema que tiene una mayor cantidad de longitudes de onda, es decir, una mayor cantidad de colores, por así decirlo, que van no solamente en ultravioleta, sino en varias regiones de ultravioleta hasta la región visible. 365 nanómetros, 385 nanómetros, 405 nanómetros, 520 nanómetros y 630 nanómetros. Estamos cubriendo desde la ultravioleta A hasta prácticamente el rojo. La idea de este sistema es que nosotros podemos, o que sean intercambiables estas fuentes de luz, hablándolo así en palabras sencillas, como si fueran focos, que nosotros agarramos, quitamos un y colocamos el nuevo. Entonces, colocamos la fuente de luz dependiendo de lo que nosotros decidamos. En la parte superior muestro una fotografía de la interfaz gráfica, donde nosotros podemos colocar el tiempo que va a irradiar la muestra, analizar, ¿sí? Cada cuánto tiempo queremos muestrear, esto es muy importante, porque lo que se hizo aquí fue automatizar, pues, este sistema que habíamos desarrollado previamente. En este sistema nuevo que estamos proponiendo, ¿sí? No solamente podemos cambiar las fuentes de luz, sino también podemos tomar muestras para ver en qué estado se encuentra la reacción, cómo va, cómo es la evolución de la misma. Sin necesidad de estar interrumpiendo el proceso que se está llevando actualmente, ¿no? Hay una parte donde dice números de teléfono, ¿eso para qué no sirve? Bueno, hay veces que estos procesos, como ustedes vieron en la diapositiva anterior, duran 90 minutos o quizá más, hasta 3, 4, 5 horas, ¿sí? Entonces, lo que se planteó aquí fue que el usuario pueda colocar el tiempo de irradiación, asegurando que la radiación siempre va a ser constante a lo largo del tiempo, ¿sí? Y cuando este termina, pues, nos va a mandar un mensaje por alguna de las redes sociales que nosotros tengamos ahí. ¿Sí? Nos va a decir, ¿sabes qué? Nosotros sabemos que actualmente he utilizado mucho las redes sociales, ¿sí? Entonces, nos envía un mensaje notificándonos que ya terminó el proceso, ya se apagó la lámpara y la muestra que nosotros colocamos para analizar, la podemos extraer para realizar conclusiones o discusión acerca de ello. Este sistema también nos va a permitir medir temperatura, porque es muy importante medir la temperatura de la muestra que se está analizando y medir las RPM con las cuales se está utilizando una agitadora, ¿sí? Entonces, este sistema aquí muestra una fotografía, es un poquito más grande, es un poquito más grande porque ahí lo que se contempla es que se utilizan vasos de precipitado un poco más grandes y obviamente internamente lleva el elemento que va a ser la parte centrífuga, ¿sí? Entonces, es un sistema que actualmente se está desarrollando y que, pues, se está terminando, ¿no? En la parte superior se alcanza a ver aquí hay una fotografía donde viene un vaso de precipitados y viene internamente la lámpara. La idea es que nosotros irradiamos desde el centro de la lámpara hacia el líquido para que sea la reacción mucho más rápida en comparación si tenemos la fuente de luz un poco alejada, ¿sí? Entonces, este sistema está desarrollado para que colegas que son del área química, pues, puedan trabajar con estas llamadas fotoreacciones que ahorita en este caso se está utilizando para fotodegradación de compuestos pero no solamente la única aplicación, puede haber más aplicaciones que pueden tener, se pueden extender, ¿sí? También, muy importante, otro sistema óptomo mecatrónico que nosotros hemos desarrollado, si nosotros recordamos con esto de la pandemia, se hizo extensivo el uso de desinfectantes para manos que pueden ser líquidos o pueden ser como geles, ¿sí? Pero, ¿cuál es el problema? Hubo una noticia que por ahí se publicó donde la FDA prácticamente vetó a México y vetó el uso de todos los geles desinfectantes o ya sea líquido o gel desinfectantes para manos que provenían de México porque todos estaban adulterados. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Para nosotros determinar el metalón en este tipo de desinfectantes por lo regular se utiliza una técnica estándar, ¿no? Pueden ser como sistemas de cromatografía por infrarrojo por espectroscopia Raman. Sin embargo, esas técnicas son un poco costosas, claro, no podemos comparar la sensibilidad que ellas tienen pero pues son costosas y a veces necesitan un tiempo de análisis un poco largo, ¿no? Al menos unos cuantos días. Lo que nosotros propusimos fue una técnica basada en el fenómeno de fluorescencia. La idea de esta técnica fue desarrollar un equipo portátil, ¿sí? Que lo podemos llevar a cualquier lado, ¿sí? Donde internamente nosotros con luz ultravioleta irradiamos la muestra a analizar, en este caso el gel desinfectante o el líquido desinfectante para manos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros observamos después de realizar el equipo, es un equipo totalmente portátil, fue que efectivamente, ¿no? Muchos de los desinfectantes para manos contenían metanol. Por ejemplo, aquí en esta figura muestro los espectros de fluorescencia emitidos por los desinfectantes para manos y esos puntos o puntos de emisión, esos picos de emisión que se ven aquí corresponden al metanol, un metanol de tipo industrial que se utiliza, ¿no? Porque normalmente lo que hace la gente que no tiene escrúpulos para adulterar este tipo de productos, pues utilizan elementos de la peor calidad, ¿no? Entonces, este metanol nosotros lo encontramos en muchas de las muestras que nosotros analizamos, al menos analizamos 50. Y en esas 50 se observó que es claro el efecto del metanol, ¿no? Incluso algunas muestras obtenidas en establecimientos comerciales bastante reconocidos, ¿no? Entonces, por ahí encontramos esta situación donde efectivamente pues sí urge un control de calidad fuerte para este tipo de elementos, ¿no? Esas son algunas conclusiones que nosotros obtuvimos. El sistema lo desarrolló en alumnos de la carrera de ingeniería mecatrónica, ¿sí? Fue un sistema totalmente portátil, lo podemos llevar a cualquier lugar y el resultado que normalmente genera lo da en términos de unos cuantos segundos, minutos. No se tarda más, ¿sí? Es muy importante también mencionar este sistema si bien la aplicación que le estamos dando es para adulteración de desinfectantes para manos en plano metanol pues también está es una problemática bien conocida que las bebidas alcohólicas las adulteran, ¿sí? Por ejemplo pueden ser tequilas, pueden ser ron, puede ser whisky. Mucha gente adultera bebidas alcohólicas de hecho en Hidalgo en Hidalgo hay un problema ya se ha reportado varias veces que hay gente que llega a fallecer porque adultera las bebidas alcohólicas con metanol, ¿sí? Entonces este sistema no solamente puede ser empleado para esto de los desinfectantes sino también podemos utilizarlo para evaluar algunas muestras de alguna bebida de tipo alcohólico, ¿sí? Y analizar qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Entonces no solamente es para este tipo de aplicación sino también para aplicaciones donde se quiere analizar el control o se puede hacer un control de calidad de algunos productos, ¿no? Hay reportados diversos productos alimenticios que son adulterados, ¿no? Por ejemplo ahorita yo estoy mencionando el tequila bueno, que no es tanto alimenticio pero por ejemplo se puede adulterar la miel se puede adulterar los aceites, ¿sí? Que en aceites también se pueden llegar a adulterar, ¿sí? Y se pueden podemos hacer un control de calidad con ese tipo de equipos. Internamente dentro del equipo ¿qué hay? Pues un sistema mecánico que soporta a una llamada una portacubeta es decir donde se coloca la muestra un sistema de enfriamiento un sistema de control una interfaz gráfica donde nosotros podemos visualizar la información que es de fácil uso ¿sí? Entonces como podemos observar pues hay varios elementos que son partes son partes de un sistema mecatrónico, ¿no? Y evidentemente pues la parte de iluminación la parte de óptica ¿sí? También otros sistemas que por ejemplo nosotros estamos desarrollando los robots sanitizadores con luz ultravioleta o desinfectantes ¿no? Que es la palabra correcta estamos utilizando o estamos diseñando un robot que nos permite desinfectar diferentes lugares en este caso la aplicación que en primera instancia le queremos dar es que desinfecte las aulas donde nosotros nos encontramos ¿no? Que después de que los alumnos tomen clase pues pueda el robot trabajar y desinfectar prácticamente toda toda el aula aquí tenemos varios alumnos trabajando se ha hecho el diseño mecánico de la estructura del robot donde para desinfectar nosotros vamos a utilizar radiación ultravioleta ¿sí? Está reportado en la bibliografía que con radiación ultravioleta de longitudes de onda en el ultravioleta C 254 nanómetros 265 nanómetros ¿sí? Se puede desactivar virus ¿sí? En primera instancia lo habíamos hecho para cuestiones del SARS-CoV-2 evidentemente por la pandemia pero no significa que no se puede utilizar para desinfectar superficies o lugares donde existan otro tipo de virus ¿sí? Están reportados tablas de cuánto es la dosis que se necesita para desinfectar o inhabilitar el virus en este caso nosotros estamos desarrollando un primer sistema que va a ser controlado por control remoto de hecho en la parte inferior podemos ver una interfaz de aquí de color rojo donde lo vamos a controlar con un control remoto ¿sí? Posteriormente lo que nosotros vamos a hacer es que ya sea autónomo el robot que permita o solo ande trabajando en diferentes espacios del salón o incluso que sea una herramienta auxiliar pues para el personal de limpieza de la unidad también este robot permite medirle el CO2 es muy importante porque también estaba reportado ahora con lo de la pandemia pues hay niveles de CO2 que no se deben de superar si no se tiene que desalojar el espacio y empezar a desinfectar ¿sí? Entonces este tipo de elementos si ustedes se dan cuenta pues es un sistema mecánico un sistema que tiene control un sistema que tiene programación y obviamente tiene que la parte de radiación que la parte de radiación pues son sistemas ópticos ¿no? aquí muy importante la parte de radiación pues nosotros tenemos los medidores estándar para poder cuantificar perfectamente cuánto es la radiación y cómo es la forma del patrón de radiación que están emitiendo las lámparas ¿para qué? para asegurar correctamente la desinfección del lugar pues que nosotros vamos a a trabajar ¿sí? Entonces ese es otro proyecto en el que nosotros andamos y también pues es un sistema bajo la sinergia de esto de la mecatrónica y de la de la óptica ¿sí? por aquí muestro una aplicación este es un sistema que nosotros desarrollamos que tiene o está basado más en un sistema de visión artificial e iluminación que que nos ayuda por ejemplo a automatizar en este caso un sistema de fundición ¿sí? lo que nosotros estamos viendo en pantalla es un horno de fundición y en el interior donde está parpadeando una figurita se coloca un llamado fundente está llamado fundente ¿ahí se me escuchan? ¿perdón? Sí, te escucha doctor Ah, gracias perdón este llamado fundente por lo regular lo que se quiere analizar es cuáles son las diferentes temperaturas de transición que este sufre por lo regular estos fundentes trabajan en el intervalo de 100 hasta 1100 grados dependiendo del tipo de fundente pero este horno que nosotros tenemos aquí de fundición pues no estaba automatizado ¿qué significa? que nosotros lo veíamos a ojo o la persona que lo utilizaba lo veía a ojo y se tenía que estar asomando para ver si el material ya empezaba a fundirse entonces lo que nosotros hicimos fue un soporte mecánico donde colocamos una cámara con un filtro y un aro de iluminación para automatizar este sistema en el lado junto a la figura o junto al video podemos ver una interfaz la idea de este sistema es monitorear los diferentes estados o las diferentes temperaturas de llamadas de transición de estos materiales de manera automática si nosotros nos damos cuenta en el video en la parte superior va mostrando la temperatura y va mostrando una leyenda que dice estado ese estado se refiere nos indica si la pieza ya sufre un cambio desde su punto inicial hasta su punto final por ejemplo lo voy a adelantar un poquitito y vean como la pieza en este caso ya se deformó totalmente y nos marca una fundición aquí este sistema va guardando las temperaturas cada cierto tiempo y las vamos relacionando con la fotografía que toma aquí se ve un video pero en realidad cuando está operando pues va tomando fotografías toma el video y aparte fotografías y relaciona fotografía con cada instante de la temperatura entonces nosotros podemos determinar con muy buena precisión cuál es la temperatura que de estos diferentes tipos de transición que sufren estos materiales entonces es un sistema donde se maneja visión artificial o procesamiento de imágenes que también son parte de estos sistemas optomecatrónicos que también fue realizado por un chico de la carrera de ingeniería mecatrónica bien otro sistema que también por ahí estamos desarrollando son un sistema de interfaz cerebrocomputadora estos sistemas conocidos por siglas en inglés como BSI son bastante empleados para cuestiones por ejemplo de rehabilitación o para cuestiones de algunos tipos de control ¿en qué están basados? pues en un sistema de electroencefalografía que utiliza electrodos en la cabeza y con los electrodos vamos monitoreando las diferentes señales cerebrales que existen y a partir de ahí pues se realiza una interpretación si bien existen sistemas ya en el mercado de este tipo de aplicaciones pues nosotros estamos desarrollando un sistema un sistema que utilice electrodos en este caso electrodos secos no electrodos húmedos como tradicionalmente se utiliza y que sea pues un sistema escalable ¿a qué me refiero con escalable? que sea un sistema en el que podemos nosotros incrementar la cantidad de sensores dependiendo de las necesidades sin modificar el sistema base que nosotros tenemos este sistema en esta sección arribita de la moneda de 2 pesos marco el sensor el electrodo de medición en este electrodo de medición internamente tiene todo el acondicionamiento señal y la etapa de digitalización ¿sí? en la parte superior está la superficie detectora ¿sí? este disco de color verde con un aro a su concéntrico ¿sí? es la superficie detectora ese disco se coloca sobre la superficie del tejido ¿sí? y es el que detecta las señales para finalmente llevarlos a una etapa de adquisición pongo aquí la monedita porque es el tamaño que tienen estos sensores para nosotros aún es un sensor un poco un poco grande y nuestra idea es todavía reducirlo más ¿para qué? para que tengamos la mayor cantidad de sensores posibles para el estudio de electroencefalografía obviamente utilizando la distribución 10-20 ¿sí? este sistema el corazón pues son los electrodos ¿no? pero estos electrodos a su vez están conectados a una etapa de visualización ¿sí? donde nosotros podemos visualizar todas las señales que provienen de los canales y nosotros podemos hacer un análisis de esas señales ¿no? la idea que tenemos nosotros en primera instancia bueno pues es analizar obtener nuestras primeras señales y empezar a mover algún tipo de actuador como por ejemplo es un motor ¿sí? un motor que en cuestiones básicas puede ser un encendido un apagado o un control de velocidad y posteriormente pues realizar un procesamiento mucho más mucho más sofisticado sobre las señales pero este esta es la tarea que nos encontramos actualmente desarrollando ¿sí? de hecho por ejemplo aquí coloco varios sensores y aquí hay una fotografía de como una prueba preliminar que se hizo con un casco previo a el que mostramos en la imagen donde se ve la posición de algunos de los sensores ya encendidos ¿sí? y ya bueno de ahí se va hacia la interfaz ¿sí? nosotros estamos desarrollando también el casco el casco tiene que ser de un material flexible tiene una impresión 3D pero de tipo flexible ¿por qué? porque es a veces un poco molesto si es rígido puede molestar al sujeto de prueba ¿no? entonces tiene que ser de alguna manera flexible para que nosotros lo podamos colocar y a partir de ahí monitorear las las señales sí también este en este caso es un sistema como tal va a controlar un elemento mecánico pero que su naturaleza o su principio pues es un sistema electrónico con software ¿sí? bien y algo muy importante que también nosotros venimos trabajando pues es la el campo de las realidades extendidas ¿no? dentro del laboratorio de automedicatrónica también juntamos o trabajamos con un club de realidad virtual y aumentada donde se han hecho diversas diversas aplicaciones ¿sí? estas aplicaciones las hemos tratado de enfocar al sector académico al sector médico al sector industrial en el caso del sector académico la idea es que podamos realizar herramientas para que los chicos puedan comprender mejor las unidades de aprendizaje o las materias que ellos llevan por ejemplo materias como cálculo como cálculo vectorial electromagnetismo donde a veces hay temáticas que son complicadas porque no las pueden ver los muchachos ¿no? cuando se habla de campos magnéticos campos eléctricos pues es algo complicado entonces la idea es que ellos puedan visualizar ese tipo de elementos pero también por ejemplo en cuestiones del ámbito automotriz lo que estamos viendo en el video es un sistema que permite al estudiante manipular con sus manos aunque aquí en el video aparecen nada más unas manos en realidad externamente hay unos sensores infrarrojos hay unos sensores infrarrojos con los cuales nosotros hacemos este movimiento hacemos los movimientos como si estuviéramos agarrando las piezas el sensor los detecta y los envía a la computadora ¿para qué? para simular que nosotros por ejemplo estamos manipulando un motor de cuatro tiempos ¿no? entonces esto es muy importante para nosotros ¿por qué? porque a veces pues el alumno no tiene pues es complicado ¿no? que agarre un motor y lo desarme y lo arme pero si nosotros tenemos una herramienta auxiliar donde él pueda simular esos movimientos o ese manejo de esas piezas y ver de una manera mucho más nítida el funcionamiento pues sería excelente para nosotros ¿no? hemos realizado algunas pruebas con nuestros estudiantes este es un video base tenemos otros sistemas un poquito más complejos y realmente les agrada bastante ¿no? y comprenden muchísimas cosas que a veces físicamente es complicado visualizar y bueno aquí quisiera mostrar un video de algo que también nosotros venimos trabajando que es alguna de una técnica muy importante que actualmente es el escaneo 3D ¿no? el escaneo de de piezas a través de por medio de un escáner ¿no? ¿qué hemos hecho nosotros? bueno pues nosotros hemos utilizado escáneres para poder de alguna manera reconstruir un objeto físico ¿no? ¿por qué? porque a veces por ejemplo modelar la pieza que se está mostrando en pantalla un motor o alguna un tren motriz etcétera pues es muy complicado ¿no? sobre todo para los alumnos de sistemas automotrices dibujarlo y reclararlo es complicado ¿qué es lo que tratamos de hacer? bueno en estos modelos que son educativos de alguna manera reconstruirlo por medio del escáner tridimensional y visualizarlo en pantalla de tal manera que ellos puedan modelarlo de una manera mucho más rápida si nosotros alcanzamos a ver en la pantalla se ve la reconstrucción o va reconstruyendo en tiempo real vamos a llamarlo así en tiempo real la imagen o el objeto tridimensional que va escaneando nuestro sistema esto nos ha ayudado mucho por ejemplo en el sistema de entrenamiento pues a que se acelera o que sea mucho más rápido la manera en que nosotros podemos trabajar porque modelar este tipo de sistemas pues es bastante complejo y bueno toma tiempo ¿no? aunado a lo complejo pues es tiempo que hay que invertirle bastante sin embargo con estas herramientas pues es mucho más mucho más rápido ¿sí? también hemos venido trabajando en cuestiones de realidad mixta donde nosotros estamos utilizando tecnología con lentes de realidad mixta en este caso los HoloLens 2 ¿sí? por ejemplo vean este este elemento ¿no? nosotros lo que hacemos ahí es generar en este caso por ejemplo todo el motor todo lo que tenemos ahí y que el alumno ¿sí? ahora tiene totalmente libres las manos y es un sistema totalmente inmersivo porque realmente lo que está viendo él es la realidad pero estamos superponiendo en este caso ese motor ahí de tal manera que él pueda manipular con sus manos todos los objetos pueda armar pueda desarmar pueda ver una pieza de cerca pueda colocar incluso hasta un tornillo ¿sí? un tornillo una arandela lo que sea y lo pueda y pueda visualizarlo como si estuviera en físico ¿sí? entonces esta es la idea de tener estos elementos utilizar para cuestiones educativas pero también es muy importante en el ámbito industrial para cuestiones de entrenamiento esto en el entrenamiento es bastante útil ¿por qué? porque a veces la empresa lo que quiere es o empresas quieren generar ambientes virtuales donde puedan entrenar o capacitar a todo su personal sin tener un costo elevado ¿no? por ese tipo de entrenamientos ¿no? entonces también estamos desarrollando eso lo anterior fue con lentes de realidad mixta estos son con lentes de realidad virtual a diferencia de realidad mixta los de realidad virtual pues sí necesitan unos controles ¿no? unos controles de mando ¿sí? donde nosotros podemos manipular pues ciertos objetos ¿no? en este caso estamos manipulando ciertos objetos ciertas esferas en un ambiente que nuestros alumnos totalmente programaron ¿sí? pero bueno claro hay una diferencia entre estos lentes de realidad virtual que estamos viendo aquí y los anteriores donde tenemos libre la mano y la diferencia pues es el costo ¿no? estamos hablando de más de 60 mil pesos de diferencia ¿no? pero bueno la realidad es que con este equipo de sistemas que se están desarrollando que nuestros alumnos están programando pues hemos podido tener buenos acercamientos tanto en la parte académica para que los alumnos comprendan mejor los temas en la parte médica para cuestiones también de entrenamiento porque a veces hay aplicaciones donde los médicos por ejemplo en cuestiones de cirugías no tienen ningún entrenamiento ¿no? entonces lo que buscamos es generar ambientes virtuales donde ellos se puedan entrenar ¿sí? y posteriormente pues sea mucho más fácil la incorporación cuando vayan a un ambiente pues real ¿sí? entonces estas son algunas aplicaciones de las que nosotros estamos desarrollando ¿sí? nosotros en el laboratorio de Optomecatrónica pues somos cuatro profesores al momento ¿sí? estos son todos mis colegas con los que hemos venido desarrollando todo esto y obviamente pues es muy importante pues mostrar a nuestros alumnos ¿no? aquellos que están desarrollando que a veces nosotros nos toca impartir estas pláticas estas conversaciones pero muy importante darle crédito a todos nuestros alumnos ¿no? nuestros alumnos que están participando son alumnos desde el tercero cuarto semestre hasta décimo semestre incluso algunos de ellos ya han ingresado ¿sí? pero seguimos teniendo contacto y desarrollando este tipo de de tecnologías ¿sí? entonces es parte de lo que les quería platicar es nuestro sistema los los prototipos los sistemas que hemos desarrollado sistemas Optomecatrónicos y pues bueno quedo atento a sus preguntas y no sin antes agradecer su su invitación aquí les dejo un pequeño video que tomamos con un drone que tenemos de toda nuestra unidad e invitarlos a que que participen en los programas de ingeniería mecatrónica y sistemas automotrices que impartimos así como aprovecho para hacer promoción al programa de maestría en ingeniería y diseño de sistemas sostenibles próximo a abrirse en agosto de este año muchísimas gracias no al contrario muchísimas gracias doctor por compartirnos tan valiosa información y pues sobre todo también aprovecho este espacio para felicitar también a los estudiantes tanto a ustedes como docentes por promover pues todo este tipo de proyectos de nueva cuenta invitamos a todos los que nos están viendo desde redes sociales ya desde Cipnova Hidalgo desde también de la página de la UPI y también desde Núcleo CTI que nos dejen sus preguntas en los comentarios doctor estas aplicaciones todas las que nos mostró las está desarrollando ahí en el UPI sí todas las aplicaciones que mostramos aquí se están desarrollando en el laboratorio somos cuatro profesores los que estamos a cargo porque son una gran cantidad de alumnos que tenemos entonces nuestros alumnos están desarrollando todo aquí en las instalaciones de la UPI perfecto doctor también siento que a la gente le podría interesar ¿de dónde sale el interés de dirigir estas aplicaciones pero al sector salud? sí sí mira en el caso del sector salud nacieron porque desde mi trabajo de licenciatura licenciatura maestría y doctorado hemos trabajado con el sector salud cuando yo me me titulé de Bionican en la licenciatura pues desarrollé una aplicación sobre todo para cáncer de piel que era algo un requerimiento que un hospital se acercó con en ese momento mi asesor en ese momento mi asesor y nos pidieron que apoyáramos para cuestiones de detección de cáncer de piel y a partir de ese de ese momento que fue un acercamiento con el hospital con doctor Manuel G.A. González del sur de la Ciudad de México pues empezamos a pegarnos más a la parte del sector salud salió este trabajo en el caso de la detección de el diagnóstico de detección de cáncer de piel y a partir de ahí pues pues fueron más médicos que se nos fueron acercando que fuimos conociendo y nos planteaban su problemática entonces nosotros planteamos una solución posible al problema que nos estaban planteando perfecto pues muchísimas felicidades doctor también nos podría compartir un poquito cuál ha sido su mayor reto al incentivar este interés por la ciencia a los alumnos el mayor reto este yo creo que a veces los alumnos se interesan bastante pero a veces este hay que enamorarlos con la idea porque pues muchas muchas ideas son pues son de nosotros ¿no? son nuestro trabajo pero también hay que motivarlos a verles las aplicaciones que tienen ¿no? nosotros siempre mostramos la parte de aplicación médica porque es un sector donde hay mucha problemática a resolver ¿no? mucha problemática a resolver que ellos pueden aportar bastante desarrollando sistemas para que puedan ser empleados en beneficio de la sociedad y claro aquí muy importante ¿no? si bien muchas de las ideas que tenemos pues son parte de nuestro grupo pues también motivamos a las ideas que tienen los alumnos ¿no? hay veces que los alumnos vienen con una idea y bueno hay que orientarlos para que esa idea la puedan concretar ¿no? porque son sus ideas y bueno son bastante buenas en ocasiones ¿sí? entonces ¿saben qué? pues vamos a trabajar ve tu idea la podemos escalar de esta manera puede tener esta aplicación y lo puedes llevar hasta este punto ¿no? que pueda apoyar o pueda satisfacer una necesidad sobre todo siempre tienen que ser en beneficio de la sociedad muchísimas gracias doctor y ya para terminar ¿qué le podría decir a los que nos están viendo para incentivarlos a que se unan a este tipo de investigaciones? pues yo creo que hay mucho mucho campo por tratar este yo creo que siempre hay que estar un poquito informados de todas las problemáticas que existen ¿sí? y buscar alguna algún tipo de solución este si tienen alguna duda pues también que nos puedan contactar que podamos platicar con ellos este ver qué ideas tienen y de ahí pues motivarlos ¿no? porque a veces los chicos tienen algunas ideas pero a veces piensan que no son buenas piensan dices que mi idea es mala y no tu idea es muy buena ¿no? solo hay que darle un pequeño empujón a ellos para que puedan desarrollarla ¿no? y aplicarla perfecto pues muchísimas gracias doctor por compartirnos pues todo este trabajo que está haciendo usted también muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron espectando desde redes sociales y pues bueno también aprovecho este espacio para recordarles que estos son los últimos días de inscripción para el premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación 2023 en los comentarios de esta transmisión van a encontrar la convocatoria también de becas de posgrados de excelencia para maestría en el extranjero que está muy buena para que chequen hagan su maestría en diferentes países por un año que está abriendo esta convocatoria pues CITNOVA doctor de nueva cuenta le agradecemos muchísimo a nombre de la doctora Carmen Cortés López y del doctor Francisco Patiño Cardona quien es el director general de aquí de CITNOVA le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado estar en este espacio muchas gracias por su invitación no al contrario y pues bueno que tengan excelente tarde todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!